En Pasto esperan que con una inversión de más de 10 mil millones de pesos se pueda reactivar el sistema de cámaras de videovigilancia en toda la ciudad. En los dispositivos instalados actualmente menos de la mitad funcionan de manera adecuada. El sistema de monitoreo de cámaras de seguridad y emergencias en Pasto cuenta actualmente con 240 de estos equipos, pero muchos están sin funcionamiento. Nosotros tenemos alrededor de 244 cámaras por temas de mantenimiento y de falta de estos recursos, teníamos solo el 30% de la capacidad funcionando. Ahora con la firma de un acuerdo de entendimiento entre la Alcaldía y el Ministerio del Interior por cerca de 10 mil millones de pesos se busca instalar 120 cámaras de vigilancia más. Las cámaras son con reconocimiento facial, aquí quien cometa un delito fácilmente podrá ser identificado. Hoy firmamos el entendimiento y este mes antes de finalizar el año tiene que arrancar el proceso. Es un apoyo fundamental poder contar con ese monitoreo, un control más detallado de la ciudad que nos va a permitir y nos va a traer buenos resultados en temas de seguridad y convivencia. Vienen unas cámaras inteligentes, unas cámaras que nos van a poder tener un mayor control, una mayor identificación de personas, de placas, de toda la actividad que se pueda llegar a generar en la ciudad. Las ya instaladas y las nuevas podrían ser una herramienta que ayude en temas no solo de vigilancia para prevenir hechos delictivos, sino de investigación e inteligencia. Sino también análisis de inteligencia artificial que permitan una mayor rapidez en la reacción de las autoridades, una mayor pertinencia en el recaudo probatorio frente a los procesos de judicialización. En la capital nariñense los hurtos, riñas y homicidios en algunos puntos preocupa y las autoridades responden que deben blindarse con todas las herramientas tecnológicas posibles para combatir el desorden social y la delincuencia.